¡Gente que se levanta temprano en verano! ¿Dónde están? Ahora ya da pereza, ahora ya da pereza levantarse temprano. Yo vengo aquí, yo te reto, yo te reto a ti. Yo vengo aquí a ocupar el territorio. ¡Gente que se levanta temprano en verano! ¡Gente que se levanta temprano en verano! ¡Esto es mío, esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Aguanta! ¡Qué bien estamos! Atrévete con el plátano en verano, tampoco es tanta locura, ¡vuelve el placer!